Cuaderno de bitácora, día 23 No aguanto a mi padre y su extraño humor inglés Si jugamos a las cartas, con mi mamá también Hace trampas todo el tiempo y no te puedes fiar de él Dame fuerza, señor, porque tengo que estar con él Estornuda primero y pone la mano después Aquel coronavirus de largo pasará Porque sabe que en esta casa vive mi papá En el mundo actual No hay criatura como mi papá Está en el bar de siempre, le hemos ido a buscar Se ha hecho fuerte en la terraza y no quiere negociar Dame fuerza, señor, porque tengo que estar con él Estornuda primero y pone la mano después Es un desastre De papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!